buenas a todos wargames como estáis max es de mala wargames con un vídeo más en este caso entrando en el universo de la fantasía y la destrucción si no te has largado de este vídeo vamos a entrar con el anuncio del coleccionable storm bringer primera pregunta respondida no sabemos si vas a ir en españa no sabemos cuándo va a salir sabemos la información que tenemos en inglaterra que es la información que se ha filtrado desde la página web que han creado igual que crearon en su momento la página web de warhammer 40.000 imperium y es la información que hay en ella es muy parecida a la que tenemos con respecto al coleccionable actual de warhammer 40.000 imperium cuándo va a salir esto pues a lo mejor sale en seis meses a lo mejor sale en un año no lo sabemos todavía quién sabe si dentro de nada pues tenemos aquí también una versión scout o no o directamente empiezan con una versión completa más información pues en el coleccionable que os lo paso ahora mismo recordad que esto está de la web inglesa vamos a coger también el artículo que ya se ha escrito de foxhammer ya que hoy 16 de febrero sale a la venta en kioscos según parece aunque supongo que tenemos que esperar a mirar en las redes sociales a lo largo del día a ver si eso ha sido verdad o simplemente lo han enviado como una versión de prueba en alguno de los kioscos relevantes de acuerdo tenemos aquí el artículo de foxhammer vale en el que de paso también veremos pronto más contenido ya publicado y avanzado de lo que va a venir de warhammer 40.000 imperium este es el bloque total de lo que va a venir quitando los extras premium que ahora hablaremos vale vamos a hacer un repaso rápido a lo que viene en el artículo y luego nos vamos directamente a la web ahí viene el enlace en el primer fascículo bueno lo primero son 80 entregas como el otro semanales el primero va a rodarse durante las dos primeras semanas y después será semanal el precio es exactamente igual han puesto el precio exactamente igual al coleccionable de warhammer 40.000 imperium con lo cual si sale en españa puede que salga el mismo precio vale igual la opción premium sub es de dos libras que es lo mismo y son cuatro kits premium que vendrán así como cinco regalos a través de toda la serie el contenido de los cuatro primeros números ahora entraremos en ellos y la verdad es que estoy bastante contento con lo que vienen los cuatro primeros fascículos por lo menos y pues tenemos aquí por decirlo así las fotos del desmatrizado de lo que va de lo que va a venir estoy bastante sorprendido con esto porque en principio lo vamos a comparar ahora con los cuatro primeros números del warhammer 40.000 imperium y veremos qué es diferente es diferente bastante al respecto de acuerdo aquí van a meter por lo que estamos viendo mucha más miniatura menos escenografía lo que sí que no tenemos es todavía idea del tema de pinturas y demás cómo va a ir en conjunto pero bueno así vendrán pinturas no os podéis librar de las pinturas de acuerdo el tema de los packs premium de stone bringer aquí está también un poco la cosa un poco con dudas vale porque lo que dice es que por ejemplo en la primera entrega que es sobre el número 15 vale vendrá el personaje que viene en la caja dominion y él y más cosas pero no te dicen exactamente lo que van a venir así que nos quedamos ahí un poquito de esto cómo va cómo no va además que está este bicho este bicho viene no viene en un pack suelto que nosotros sepamos no no yo no he visto vamos tendría que ponerme a mirar mi caja de dominion para ver si aquí la señora alondra viene en una un kit suelto oa lo mejor lo que viene aquí es una de las matrices del pack de héroes especial este que vale 80 pavos o que quieren que quiere venderte los bolsos como 80 o 90 euros es lo que creo entender vale luego tenemos aquí por cierto el resto de el resto de kits lo vamos a ver en la siguiente página que es el coleccionable y bueno aquí un poquito información vale stone bringer y foxhammer os hacemos saber que en este momento no tenemos ningún acuerdo con hashes de momento respecto a esto como sí que teníamos foxhammer to provide an exclusive info as we both with the mortal realms and imperium vale o sea que de momento no tienen ningún acuerdo lo cual esto nos ha pillado todos un poco en bolas vale pero oye puede cambiar yo supongo a ver es que aquí viene con viene con la duda y el tema vale vamos a cortar un momentito antes de ver todo el producto de de la web que os dejaré los enlaces en la descripción vale y en los comentarios para que luego vosotros vayáis allí echéis un vistazo y luego me dejéis los comentarios por favor por cito si no se habéis suscrito al canal es el momento de hacerlo porque yo creo que va a ser muy interesante lo que viene en los próximos meses y con esto responde también mucho a la pregunta que nos estábamos haciendo todos acerca de la subida de precios y como esto iba a dañar muchísimo a la gente que estaba entrando y que veía que esto era un despropósito muy gordo sobre todo pues con toda la que estaba cayendo y demás si lanzan la colección ahora lo primero va a ser un golpe de efecto porque va a haber muchísima gente que no tiene nada que ver con esto pero que vuelva a decir lo mismo van a entrar lo cual es bueno todo esto es bueno el que la gente entre es bueno y a ser posible que se quede con unas fuerzas que a lo mejor no son de la hostia para jugar un nivel competitivo y demás historias veremos ahora que eso puede cambiar y si puede ser pero sobre todo iniciarse en el hobby poquito a poco e ir avanzando tener una pasión tener un hobby porque sinceramente desde mi experiencia esto es para poder disfrutarlo durante toda la vida no quemarte a los tres meses y mandar a la mierda la empresa manda la mierda la empresa pero el hobby continúas con él vale que no puedes darle caña a las miniaturas en respecto a esto bueno pues packs descuentos paciencia hacer comunidad con todos nuestros mercados segunda mano impresión 3d probar un nuevo hobby etcétera etcétera siempre es aprovechable vale o sea que esto siempre es bueno porque son miniaturas baratas y efecto llamada si encima vamos a añadir que muchas de las miniaturas que vamos a ver ahora se pueden jugar en muchísimos otros juegos incluso para aquellos que quieran dungeons y aventuras y demás historias pues puede ser muy muy interesante vamos con la noticia del momento pack de inicio dos personajes y un gobo vale o sea uno un personaje por cada más los dados más el la de la misión de juego de dos personajes que se enfrentan vale exactamente igual exactamente igual y un postre y más historias que el imperium vale exactamente igual dos personajes que bueno se pueden aprovechar y que habría que ver cuán útil cuán útil puede ser esto el comprarte solo el primer número para multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar y no creo que de aquí podamos sacar mucha cosa interesante pero oye cuando tengamos las miniaturas delante las estudiamos y podemos ver las múltiples combinaciones y demás historias estás pendiente por los vídeos porque seguramente hablaremos de ello de las siguientes combinaciones que podemos darle nunca se sabe bueno este es el coleccionable completo que ahora miraremos un poco todo lo que viene de hecho tengo por aquí voy a empezar a buscar porque tenemos al señor carlos que se aburrió mucho y me envió exactamente precios a día de hoy sin la subida más todo lo que viene vamos a hacer una cosa os voy a dejar esto seguramente si me cabe en un enlace y si no lo voy a postear en discos vale o sea que mirad en la descripción del vídeo porque el enlace de discos vais a tener toda esta información de lo que viene a día de hoy de carlos que se ha aburrido mucho y se puso a mirarlo poco a poco todo lo que venía ahí a otras maneras vuelvo a decir ahora mismo vamos a ampliarlo y vamos a verlo los packs de regalo que vienen vale el kit recordad que esto este es el horario por decirlo así de entregas de los británicos el nuestro es diferente por ejemplo en nuestro el kit de montaje viene en el tercer la tercera entrega en españa siempre ha sido así vale o sea que tened en cuenta que esto puede cambiar además los regalos pueden cambiar y demás pero el kit de montaje archivadores pinceles en este caso de la gama nueva esto es una taza que cambia cuando se caliente y demás que yo supongo que luego cambiar esto no pondrá en la taza y luego el rack de pinturas y demás me parece bien que warsaw decida librarse de material que no está vendiendo oye y si nos lo regalan por premium pues perfecto pero también ha pasado que en el anterior coleccionable dijeron que iba a venir el vaso de pinturas el vaso de del agua para cambiar las pinturas y demás historias que vale sus ocho euros con una cosa así y la paleta de pin de hacer las mezclas y demás y luego no vino aunque mortal rems si vino así que nunca se sabe a lo mejor a lo mejor se quedan así las cosas del coleccionable bueno los cuatro primeros números los cuatro primeros números ya hemos dicho que el número uno es más que probable que sea porque estos personajes si no me equivoco luego los venden sueltos por el precio de 30 pavos cada uno 25 euros cada uno con la subida y demás si esto se mantiene sin sin la subida de precio e incluso estas miniaturas va a ser muchísimo más rentable comprar este estos fascículos no pues esto vale no sé si comprar más va a servir habría que verlo tendría que estudiarme el tema iso sigma y si no las conversiones que podríamos hacerle a warhammer 40.000 pero oye como inicio de pack para regalar a alguien y que se inicia al hobby de pintura está muy bien segundo fascículo 10 de los de la unidad de orcos por 10 por 5 euros creo que saldrá esto es un mega chollo esto es un mega chollo para muchísima gente que juegue cualquier juego de fantasía estos estos orcos del pantano son unas miniaturas cojonudas y venga a darle caña el número 3 que además seguramente incluso saldrá en la promoción 1 2 y 3 todo junto y demás lanceros 5 lanceros esta caja creo que vale como 20 euros una cosa así o más o sea rentable al 100% y una cosa que me ha gustado mucho aunque bueno yo creo que a mucha gente le va a gustar que la pintura te venga un pack de pinturas con el pincel que las cuatro pinturas ya son más de 10 muchísimo más de 10 euros entonces este número por decirlo así el que se lo compre porque las pinturas que vienen las necesite no está perdiendo dinero y el que esté obligado a comprar este fascículo por las miniaturas o sea por por seguir todo el coleccionable completo no está tirando el dinero no pierde dinero con esto así que yo estoy encantadísimo con lo que acaban de hacer sinceramente workshop muy bien o salvat el quien sea de los dos que os habéis puesto de acuerdo con ello oye perfecto bravo chapo para adelante vale bueno qué es lo que tenemos aquí tenemos aquí la lectura recordemos que el tema de lectura el tema de coleccionar y demás va por pequeñas partes vale la lectura nos viene una pequeña introducción al trasfondo si tú te compras el reglamento de iso sigma o el reglamento de warhammer 40.000 el trasfondo que viene dentro no es todo el trasfondo que va a venir el coleccionable hay mucho más trasfondo de acuerdo y algunas veces cogen alguna cosita de algún códex o algún battleton etcétera si te vas a comprar este coleccionable entiende e interpreta que un battleton va a tener muchísima más información que esto aquí sólo van a hablar de las miniaturas y el juego que vas a llevar y poco más el tema de coleccionable semana semana poquito a poquito con las hojas de fichas y las demás historias para luego separarlo todo en ficheros al final te vas a quedar con un fichero con unas pocas páginas bueno al final son unas cuantas páginas pero con todas las estadísticas y demás que vas a usar lo vas a tener otro fichero en el que vas a meter pues un poco lo que es el trasfondo las ideas y por ahí otro fichero en el que seguramente lo que vas a meter ahí son las misiones a jugar de las partidas y el último fichero con lo que sería toda la guía de montaje y la que de pintura más o menos yo creo que está así la división aunque yo voy a hacer ahora la división de mí del mío de conquest y veremos a ver si lo aprovechamos por ahí de acuerdo bien el tema de construir lo mismo guías de montaje esto es básicamente van a ser copia pega de las instrucciones de las cajas más luego la guía de montaje exclusiva que se han montado ellos en él empieza aquí warhammer 40.000 lo empieza aquí eso sí más que por cierto aprovechando esto pues haremos también él empieza aquí eso sigma 3.0 creo que es por la que vamos que al final lo he ido dejando lo dejando pues ahora ya con más inri vamos a empezar con ello tenemos aquí lo que estaba demandando yo de vosotros no sabía yo las pinturas que iban a venir y demás bueno pues aquí sí aparecen las pinturas y bueno no es una rama muy amplia de pinturas hay algunas unas cuantas técnicas y demás pero yo creo que van a ser suficientes para pintar todo el coleccionable no son muchas pinturas lo que significa que va a haber mucho más fascículo con con quecos con plástico así que yo creo que va a rentar el tema de jugar bueno el tema de jugar ya hemos visto las misiones en los diferentes modelos anteriores están bastante bien explicadas y vamos a iniciarnos desde no tenemos ni idea de jugar eso sigma le vamos a dar caña y vamos a ir a un juego mucho más elaborado mucho más complicado y vamos a acabar jugando al al universo de warhammer 40 mil no me gusta mucho como han hecho este esta presentación me gusta me gusta me gusta me estoy muy contento la verdad vale lo que veíamos aquí de el especial de los packs extra bueno vuelvo a decir lo mismo obviamente si sólo vienen estas cuatro figuras vale y ponemos que son dos libras creo que es a partir del número 5 pongamos que son 75 números vale a dos libras o un euro con 50 creo que es pongamos dos libras que es más sencillo serían 150 libras obviamente estos cuatro bichos creo que no llegan a ese a ese coste vale ahora el imas nos lo deja todavía como abierto esto me da a mí que pensar de que va a ser una versión de prueba lo que van a sacar pese a que dicen que va a estar en todos los kioscos que puede ser que estén todos los kioscos pero puede seguir siendo una versión de prueba vale a partir de día hoy 16 de febrero en tus kioscos en inglaterra bueno vamos a ver la entrega 15 tenemos aquí a indrasta la entrega 33 tenemos aquí al cruel boy kill boss y más vale o sea que yo supongo que estos son los packs héroes de acuerdo son más miniaturas y demás historias que valen como workshop workshop te quiere clavar como 80 o 90 euros por ello yo supongo es eso luego tenemos aquí en la entrega 51 tenemos un gran stock gun hauler de los strong august troncas de los cara de no verlos y lo del más pues no sé si será lo mejor el star collecting o el antiguo star collecting que ahora han cambiado por vanguard no sé qué pero será el antiguo y ya aquí lo del datrog ya esto no lo sé porque este troll vale x y no sé qué es lo que te pueden meter ahí más vale tenemos aquí un q a un preguntas preguntas y respuestas tenemos aquí el inicio a ti vale pregunta qué piensas acerca de esta colección y puede ser ganador de un de dos cheques de 50 libras en vouchers de games workshop por desgracia no voy a poder participar porque supongo que esto es sólo para el tema inglés aunque lo rellenaremos hay algún binder o extras en la suscripción aquí están los descuentos y demás free dividers tacata cuál es la suscripción premium no te dice exactamente el más a ver exactamente el más de qué va a ser vale porque dice recibirás un total de cuatro más y un montón de miniaturas es muy en plural cuáles son los gifs de la suscripción de momento están estos vale pero os recuerdo que puede que se cambia o no vale sólo recibirás un gif si te suscribes en el 1 2 3 y 4 antes del 30 de abril de 2022 vale como me suscribo pues te suscribes online o con el teléfono tacata rellenando el documento del número uno cuánto va a costar cada uno de los números 2 con 99 5 con 99 y a partir de ese momento serían 8 con 99 que es lo que cuestan o 10 con 99 la versión premium así que se mantienen los mismos precios vale el número 2 saldrá dos semanas después del número 1 que es lo mismo que ha pasado que con el nuestro 80 números planeados el número 1 estará a la venta en uk el 16 de febrero y el número 2 estará a venta el 2 de marzo alternativamente te puedes dar al botón de suscribirte ya para empezar con tu aventura vale y ya está y ya está y con esto ya llegaríamos a la parte que muchos de vosotros queréis que es ver los quecos verdad todo lo que queremos es ver los quecos bueno vamos a verlos un poquito por encima de acuerdo bien por la parte de el orden y esto a ver esto va a haber gente que le gusta y gente que no le gusta por la parte del orden es una mezcla entre stonecast carano de verlons y silvanez vale y por la parte de la destrucción pues tenemos orcos orcos y más orcos y un gigante lo a ver lo de orcos también también están los glooms by gif vale también están los orcos y goblins y todas las variantes a mí esto me mola además la escenografía que viene tampoco es tanta como por ejemplo han salido en anteriores ediciones han reducido el tema de edificios y van a meter el tema de más miniaturas también hay que decir que vienen bandas de warhammer underworld así que hay que tener muchísimo cuidadito por ejemplo está la la banda de underworld de los cruel boys aquí la vemos vemos por aquí la banda de underworld de los stroncas vemos por aquí la banda de underworld de los del troll y sus juguetitos vale aquí hay bichos grandes de los cruel boys tenemos aquí glooms by gif en el tema orcos a goblins nocturnos por aquí hay orcos no sé si he visto alguna iron yao por aquí aparte del del warboss por parte de los stroncas tenemos los dragones la caballería el personaje en chocobo el arquero algunos personajes sueltos también tenemos driadas tenemos las otras versiones de driadas un hombre árbol tenemos por aquí caradón overlords o sea hay cositas muy muy interesantes ahora el tema como siempre obviamente aquí vamos a jugar batallas y demás vas a coleccionar dos increíbles ejércitos de fantasía porque recordemos que en eso sigmar mezclar en lo que son miembros de la minufacción o sea orden y destrucción si está bien no hay problema un gran guag por ejemplo orco podría ser especialmente explicado y en el caso de de stone bringer pues podría ser perfectamente fuerzas de la luz o sea ciudades de sigmar vale así que todo está bien explicado ahora me gustaría saber vuestra opinión qué os parece yo sé que mucha gente que se va a venir a yo en mi caso por ejemplo a mí me parece un cojonudo de la colección porque yo de eso sin más de lo nuevo y eso sin más mi capacidad monetaria sólo me ha dado para pillar me cajas dominión que son el máximo descuento posible y las tengo ni siquiera sin montar ya me pondré a ello tranquilamente cuando encuentre un margen de momento zen para montaje para montar y demás todo el bit todos los bichos grandes todo lo extra que venía desgraciadamente mi cartera debido a todo lo que ha peticionado wars o subidas de precios y demás historias lo he dejado de lado entonces esto es una buena forma para mí para dos años 80 fascículos 40 euros al mes poder hacer este coleccionable ahora no sabemos todavía ninguna información de españa vale bajado un poquito el hype relajaos con un poquito de suerte yo me interna mi idea o mi pensamiento es que te han anunciado esto en la web lo van a sacar versión de prueba de lanzamiento cuatro números después se va a parar la edición y van a reanudar la en septiembre como muy temprano en inglaterra y a lo mejor en septiembre si a menos que estas semanas aparezcan versiones aquí de prueba en españa iríamos con el retraso de seis meses y un año después vale con respecto a imperio de este coleccionable veremos a ver qué pasa no tenemos mucha más información lo dicho os dejo por ahí el listado seguramente en fox hammer aparecerá un descuento general de lo que vale la estamos llamada el coleccionario y demás las ruinas hay algunas estilos no por ahí que están descatalogadas vale el valor monetario hace osa la idea de que va a ser un 51 por ciento o más más barato de lo que es ya que algunas cosas incluso en este caso ya están descatalogadas ya que puede ser un auténtico chollo para aquel que le guste el material de fantasía vale y lo veo yo lo veo una buena forma para iniciarse el hobby pues como siempre una maravilla un maravilloso y fantástico de la muerte ahora poquito a poco además que es lo más importante poquito a poco que va avanzando todo bueno pues hasta aquí este vídeo os dejo por aquí algún vídeo extra que hemos lanzado esta semana y el coleccionable de mortal rems que desgraciadamente todavía me faltan muchísimos números para sacar pero bueno que aprovecharemos el tirón y no meteremos el hype y meteremos un poquito el acelerador porque porque con quest ya lo hemos terminado está terminado grabar y sólo hay que publicarlo y con imperio me estamos trabajando con ello ahora mismo sabéis que en patrón tenéis un montón de sorteos para participar tanto la opción mortal rems con la opción con quest como en los mega sorteos y demás historias aparte de que vais a recibir contenido exclusivo contenido avanzado y también los directos nocturnos tendréis acceso a ellos para vuestro uso y disfrute gracias por todo gente un placer como siempre con esta pequeña aportación de toda la gente que está en este listado y la que ha pasado también por aquí apoyáis al canal lo mantenéis vivo y con un poquito de suerte cada día hacemos más y mejor gracias por todo y happy wargaming hasta otra